¡Gracias! 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 ¡Y los Rojas baila y baila! ¡Auch! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es para todos nuestros amigos, los sonideros. ¡O sea, pensé en el carácter a la cumbia! ¿Qué estamos bailando? ¡Cumbia! ¡Oye, está! ¡Evolución! ¡Cumbia! ¡Oriental! ¿Y cómo lo gozan en Veracruz? ¡Pasarruña! ¡Gózalo acá! ¿Y cómo lo bailan en los sonidos? ¿Y nuestros amigos, los locutores? ¡Listo!